Fuertes lluvias de los últimos días han provocado una serie de destrucción, derrumbes en distintos puntos del país. Precisamente por ello, especialistas de Conred nos dan a conocer qué es lo que ha pasado en las últimas horas. Durante el fin de semana, la fuerte lluvia causó diversos inconvenientes en el territorio nacional. Las inundaciones en comunidades en el interior han destrozado las pertenencias de muchas familias, pero lo más alarmante inicia con los deslizamientos de tierra. Algunos de los guatemaltecos soterrados han perdido la vida en el mismo lugar que llamaban hogar. Tragedias a las que ha dado seguimiento la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred. Durante toda esta temporada de lluvias de 2019, el sistema Conred ha brindado atención a un total de 234 incidentes. Entre ellos, la mayoría han sido deslizamientos y derrumbes. Es importante también mencionar que derivado de estos incidentes, tres personas fallecen aproximadamente hace tres meses en Colotenango, Huehuetenango, también a causa de un deslizamiento, de un colapso estructural. También se registra en la zona 1 de Misco, específicamente en la colonia Río Seco, también donde fallece una menor de tres años a causa también de un deslizamiento. Conred brinda ayuda a las comunidades por medio de albergues. Actualmente se tiene un albergue habilitado donde se resguardan a 186 personas. Este albergue ubicado en el Salón Parroquial de la aldea Jumaitepec, ubicada en Nueva Santa Rosa, departamento de Santa Rosa. Luego de que estas personas resultaran damnificadas a causa de un deslizamiento que también afectó alrededor de 36 viviendas en esta aldea. Pero lamentablemente también hay sucesos trágicos y fatales, como lo ocurrido ayer precisamente en Vía Nueva. Se produce una luz de tierra, piedras de gran tamaño caen sobre una vivienda. Una mujer murió aplastada cuando dormía en su cama. Las lluvias de invierno y por consecuencia la saturación de los suelos ya han causado estragos en el territorio nacional. Uno de los incidentes se registró en el parcelamiento Plan Grande, ubicado en la zona 10 de Vía Nueva. Las viviendas de este sector se ubican al pie de una ladera. Desafortunadamente, una porción considerable de tierra se desprendió y cayó sobre uno de los inmuebles, dejando soterrada a una mujer de 47 años, quien falleció instantáneamente. En el interior de una vivienda se localiza el cuerpo de la persona Estela Gómez, de 47 años, fallecida, la cual momentos antes un peñasco de tierra cayó sobre ella. En el lugar ella se encontraba durmiendo sobre una cama, y debido a las constantes lluvias que han azotado al territorio nacional, se hace mención de que un desprendimiento de tierra queda soterrada a la persona, queda fallecida, ya no le dio tiempo de salir corriendo de su vivienda. El inmueble en donde se encuentra esta mujer fallecida de 47 años, es este inmueble de color celeste, ya están haciendo las averiguaciones e investigaciones correspondientes por parte de Policía Nacional Civil, se ha acordonado el área para evitar que alguna otra persona ingrese. Desde acá exactamente podemos observar una imagen panorámica, es un peñasco de alrededor de 10, 15 metros de altura, este se desploma, lamentablemente cae sobre esta casa de habitación.